Bien amigos, estamos con el señor Cristian Chang. Cristian, muy buenas noches, gracias por estar en hora 8 una vez más. Muy amable por tu participación. Buenas noches, Ricardo, gracias a ti. En realidad, esa es una gran ayuda la que tú nos estás dando. Felicito desde acá el gran apoyo que das al empresariado, sé que es una de tus preocupaciones fuertes. La empresa peruana necesita mucha ayuda. Nosotros tenemos un programa que se llama Línea de Crédito Ambiental con la Cooperación Suiza. Así es. Que es justamente un apoyo muy objetivo, muy tangible para la empresa peruana, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, mira, este, y tú vas a estar el miércoles, ¿no es cierto?, en Arequipa, en el Hotel Sonesta a las 9 de la mañana, en donde se va a hacer una exposición sobre los alcances de la línea de crédito ambiental, ¿no es cierto? Es un poco el objetivo de tu viaje a Arequipa el miércoles. Así es, Ricardo, ¿no? Eh, no nosotros estamos en una agresiva campaña de difusión de estos beneficios financieros. Esta vez toca Arequipa, como lo comentas tú, el miércoles 5, o sea, pasado mañana, vamos a estar en el Arequipa, en el Hotel Sonesta, Arequipa, a las 9 de la mañana. Eh, queremos invitarles de tu plataforma, lo cual agradezco mucho a todas las empresas, el evento es libre, eh, asistan, por favor, eh, esto va a ser una, un interesantes beneficios, eh, por el cual todas las empresas pueden acogerse, ¿no? De acuerdo, sí, reiteramos, es importante que, que, que se asista porque, este, la línea de crédito ambiental es, digamos, eh, no solamente una oportunidad de trabajar con energías limpias, amigables, sino además, digamos, este, hay hasta un beneficio cuando se, se cumplen ciertos requisitos, ¿no? Hay una, hay una condonación de un porcentaje del, del, del crédito, ¿no, este, Cristian? Efectivamente, ¿no? Este programa está diseñado para el empresariado peruano, las empresas peruanas, que opten por un cambio de tecnología, es decir, que quieran voluntariamente invertir en una tecnología nueva, para reemplazar una antigua, que sea, eh, ¿no? Con el objetivo de disminuir el impacto ambiental, ¿no? Si esto se cumple, dentro de la expectativa que exige la línea de crédito ambiental, pues la cooperación SUSA otorga un reembolso que puede llegar hasta el veinticinco por ciento del monto invertido, ¿no? Aprobado por el banco vía financiamiento bancario, eh, estos, eh, justamente esta reunión del miércoles es para explicarle a las empresas de Arequipa cómo funciona y qué pueden hacer ellos para acceder a estos beneficios, ¿no? Invitamos a todas las empresas a que puedan asistir, voy a repetir nuevamente, este miércoles cinco de octubre a las nueve de la mañana en el hotel Sonesta, Arequipa, están todas las empresas invitadas, no hay, eh, digamos, un cupo que cubrir, ni ni una entrada que pagar, es un evento libre, y ahí vamos a explicar al detalle cómo es que funciona esta línea de crédito ambiental y cómo pueden beneficiarse las empresas, ¿no? Para, para ir conociendo y entrando en profundidad desde, desde este momento, este, Christian, digamos, ¿cuáles son los márgenes de los préstamos? ¿Desde cuándo, desde cuánto hasta cuánto? Ya, perfecto. El tope máximo de un proyecto que puede aplicar a la línea de crédito ambiental es un millón de dólares, ¿no? Los beneficios que otorga la cooperación suiza son, en primer lugar, un cincuenta por ciento de garantía frente al banco, lo que es bastante, ¿no? Te están cubriendo ya la mitad del riesgo financiero y eso es una gran ayuda para las empresas que puedan solicitar un crédito al banco y con ello poder adquirir una tecnología nueva para reemplazar una antigua con el objetivo y el menor impacto ambiental, ¿no? De eso se trata el programa. Y, como ya lo dijimos hace un momento, el otro beneficio es un reembolso que puede llegar hasta el veinticinco por ciento. El tope máximo para reembolsos es dos cientos mil dólares. Pueden aplicar proyectos que sean más de un millón de dólares, pero la línea de crédito ambiental va a cubrir los beneficios solamente hasta un millón. De acuerdo. Cuando hablas esas cifras, inmediatamente uno se imagina, pues, en empresas de medianas para arriba un poco, ¿no? Porque te van a solicitar un préstamo, como dices tú, de hasta un millón de dólares en muchos, en algunos casos. Ahora, en el caso de empresas pequeñas, también, digamos, este, y hablando ya de, digamos, de montos mucho menores, vamos a decir, pues, de diez mil dólares, quince mil dólares, veinte mil dólares, cosas así, también están consideradas. También aplica. Digamos que por la misma mecánica de la línea de crédito ambiental, proyectos que van de veinte mil o quince mil, veinte mil dólares hacia arriba, pueden aplicar, ¿no? De acuerdo. El detalle lo vamos a explicar el miércoles y, este, esperamos que puedan llegar todas las empresas para que puedan beneficiarse. Bueno, yo quiero decir rápidamente que hay varias empresas, este, arequipeñas que ya han sido, que ya han accedido a la línea de crédito ambiental. Agrocontinental Arequipa, que es una empresa de qué tipo, agrocontinental, eso. Son molinos. Son molinos. La mayoría de los que han accedido en Arequipa son molinos, piladoras de arroz. De acuerdo. No, eh, bueno, ya tuviste la oportunidad, tuve estar con uno de ellos. Efectivamente, estuvimos, ¿no? Estuvimos en el molino de Gelber, Salma, Salma, Salma Vides, en, 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 Camaná. Exactamente. Ajá. Interesantísimo. Hay, hay de ingenieros Arequipa, este, eh, está la empresa Molino Corzo, bueno, Molino Salma, Salma Vides, Molino San Pedro, y papelera panamericana en Arequipa, ¿no? También, también son empresas que ya han accedido a la línea de crédito ambiental y han recibido su reembolso, ¿no? Son casos tangibles, reales, eh, todo esto es información que se puede corroborar, no hay ningún problema, ¿no? Y estamos buscando que haya más empresas, esta vez en Arequipa, para que puedan acceder a estos buenos beneficios que otorga la cooperación suiza. De acuerdo, Arequipa, pues, tiene un gran potencial, es, 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 es el departamento en el Perú, después de Lima, que probablemente tiene más posibilidades de desarrollar al sector empresarial, al sector industrial, PYME, MIPE, la posibilidad de desarrollar parques industriales, de manera que me imagino que debe ser un interesante mercado para lo que ustedes están proponiendo. Este, básicamente, eh, 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 los proyectos que se financia son, repetimos, proyectos que reemplazan equipos antiguos por nuevos, ¿no es cierto? En primera instancia, sí. En primera instancia, ¿no? Eh, debe demostrarse una mejora en el proceso, en sus niveles de eficiencia, y lograr una reducción en el indicador ambiental aplicable. Exacto. ¿No? Que me imagino que es el número de emisiones. Sí, sí, te explico un poco. Nosotros, eh, como el CER, es el Centro de Coeficiencia y Responsabilidad Social, que maneja la línea de crédito ambiental de la cooperación suiza, el CER es un programa, eh, operado por Grupo GEA, ¿no? Así, pertenece a una gran organización de Grupo GEA, eh, maneja estos, eh, esta línea de crédito ambiental para las empresas, eh, que, eh, es una forma de invitarlos, ofreciéndole beneficios financieros, a que inviertan voluntariamente, ¿no? Y digo voluntariamente porque si se da el caso de que una empresa tiene que cambiar de tecnología porque tiene una ley, un PAMA, por ejemplo, que lo obliga, esa situación lo excluye de la línea de crédito ambiental. Esto es un apoyo de la cooperación suiza para la empresa que voluntariamente tiene la intención de disminuir el impacto ambiental cambiando de tecnología. De acuerdo, de acuerdo, bueno, repetimos entonces, este, aparte de 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 lo que acaba de mencionar Cristian, la idea es lograr ahorro en el consumo de recursos naturales en materia prima, y materia prima también, la realización del proyecto no deberá estar obligada al cumplimiento de una norma o ley ambiental. Es lo que acabo de explicar, ¿no? Como lo acabas de mencionar, y bueno, y el valor máximo del préstamo, digamos, es de un millón de dólares. Exactamente. Ahora, rápidamente voy comentando, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a esta línea? Empresas peruanas, empresas peruanas que deben tener, en primer lugar, ¿no? Mínimo setenta y cinco por ciento de capital nacional. Capital nacional, exacto. ¿No? Este, activos totales menores o iguales a ocho punto cinco millones de dólares. Exacto, ¿no? Esto para nuestra realidad empresarial es, estamos hablando de empresas medianas, ¿no? Hacia abajo, pequeñas, incluso de repente algunas medianas que van un poco ya hacia, o están dando los pasos hacia ser grandes, ¿no? Porque ocho punto cinco millones de dólares de activos totales, no es poco para nuestra realidad, ¿no? Rápidamente te pregunto, ¿alguna empresa de transporte se ha trabajado con ustedes? De taxis, de buses. No, todavía no, pero sí pueden aplicar, no para la compra de unidades nuevas, pero sí, por ejemplo, para el cambio de matriz energética, ¿no? Aún no tenemos ningún caso de éxito, ¿por qué? Recién a partir de este año se abre el abanico de rubros de empresas que pueden acceder, ¿no? Hasta el año dos mil diez solamente accedía el rubro industrial manufacturero. De acuerdo. ¿No? A partir del dos mil once se abre el abanico, como repito, y entran las empresas agropecuarias, agroindustriales, además del industrial manufacturero, entran empresas de transporte, clínicas, centros educativos, llámese colegios, llámese universidades, pero todas tienen que ser privadas, ¿no? Es un poco el lineamiento que exige la línea. Bueno, atención a equipos, estimados amigos, es realmente una extraordinaria oportunidad. Muchas veces, y lo digo con toda sinceridad, se organizan eventos, este, y no hay a veces la asistencia esperada. Acá de lo que se trata es de un tema, no solamente promotor del desarrollo, sino además protector del medio ambiente y de las mejores, este, y más amigables prácticas ambientales que nos deben poner y ubicar como un país, este, moderno y desarrollado, que es a lo que todos aspiramos en este momento en el país. Vamos a hacer unos cortes comerciales, amigos, y regresamos con Cristian Chang. Bien amigos, continuamos con Cristian Chang, reiterándoles la invitación este miércoles en Arequipa a las 9 de la mañana. Están invitadas todas las empresas a informarse sobre cómo funciona la línea de crédito ambiental, que es un aporte de la cooperación suiza al Perú, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Los suizos interesadísimos en el tema. Sí, 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 efectivamente, Ricardo, es un fondo de 5 millones de dólares, de SECO, que es la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, una entidad suiza que pertenece al Ministerio de Economía de Suiza, y lo que busca es renovar tecnología, ¿no? Tú sabes, valgan verdades, la tecnología peruana, en muchos casos, es relativamente antigua. Y existen ya a nivel mundial tecnologías verdes o tecnologías más limpias o más modernas, que producen lo mismo utilizando menos recursos, menos energía, menos agua, son máquinas más productivas, es decir, producen mayor cantidad por la misma cantidad de recursos, que es básicamente lo que nosotros buscamos, ¿no? Esa es la definición de ecoeficiencia, que es de lo que se trata todo este tema. En Arequipa ya hay 4 o 5 molinos arroceros en Camaná que han sido beneficiarios de esta línea de crédito ambiental. Exactamente. Por si acaso, la próxima semana vamos a hacer un reportaje a uno de esos molinos, específicamente el molino propiedad del señor Salmavides, en Camaná, que es un caso emblemático, ¿no?, de buenas prácticas ambientales. Ahora, son 5 millones de dólares que se renuevan, digamos... Exactamente, una vez que se van agotando, la cooperación suiza los va renovando. Los va renovando. O sea, el fondo está ahí y lo que nosotros buscamos es que no se pase, ¿no?, porque hemos visto que muchas empresas invierten y no acceden a los beneficios porque lo desconocen, ¿no? De acuerdo. Entonces, estamos haciendo ya hace un tiempo atrás una campaña de difusión muy, muy importante, ¿no? Este año se ha puesto mucho énfasis en la difusión, ¿no? Y como te comenté, ya hemos estado en todo el norte, ahora vamos... y ahí lo hicimos en Lima también el evento. Fue un éxito acá en Lima, ¿no? Mucho éxito acá en Lima, había mucha gente, ¿no? Buscamos... Como que en la capital la gente está un poquito más, este... digamos, imbuida y comprometida con estos temas ya, ¿me da esa impresión? Eh, sí, esa es la impresión que puede dejar, ¿no? Eso no puede negarse. Buscamos tener una buena convocatoria en Arequipa también. Yo agradezco mucho la plataforma que tú me das para poder invitarlos, ¿no? Nuevamente invito miércoles 5 de octubre, 9 de la mañana, Hotel Sonesta, Arequipa, ¿no? El ingreso es libre, pueden asistir todas las empresas de Arequipa para que puedan acceder. Y antes hace un momento comentaste que hay casos, efectivamente, casos de éxito de molinos, piladoras de arroz. Tenemos 3, 4 casos de éxito, pero existen muchos más en Arequipa. Bueno, todo el sector industrial, manufacturero, agropecuario, empresas de escala industrial, o sea, lavanderías, tintorerías, talleres mecánicos, panaderías, artesanías, servicios de lavado y o pintura de autos y similares, hoteles, servicios de hospedaje, centros recreativos. Por ejemplo, un ejemplo muy, un proyecto que podría aplicar a la línea de crédito ambiental para un hotel es cambiar las fuentes de energía. Por ejemplo, hemos tenido ya llamadas de algunos hoteles que quieren cambiar los calentadores de agua, de gas, por paneles solares. Tú sabes que ahora ya existe una oferta de paneles solares. Otro ejemplo de proyecto es el cambio a tecnología LED. He visto yo en iluminación que pueden garantizar un ahorro de más del 80% en lo que es iluminación. Esto lo haría creadores en primera instancia hasta el 25% de reembolso. Por ejemplo, invitamos a todos los hoteles también que puedan asistir. Centros comerciales. Bueno, Arequipa tiene un boom ahora de centros comerciales importantes, grandes, ¿no es cierto? También. Tiene una tradición, Arequipa, bueno, la primera en el país de uso de energía solar. De hecho, se pasó allí, de alguna manera deberían ustedes empezar a rayar, ¿no? Porque hay muchísimas viviendas y hoteles que ya utilizan paneles solares. Exactamente, exactamente, Ricardo. Los centros comerciales también pueden aplicar. Tienen que calzar dentro de los requisitos que ya mencionaste en la primera parte. Pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Buscar que disminuir el impacto ambiental desde el punto de vista empresa vía cambio de tecnología. ¿No? Entonces, es invitar a la empresa peruana, en este caso a la empresa arequipeña también, a que haga el esfuerzo de invertir en una buena tecnología, ¿no? La cooperación suiza le va a cubrir la mitad del riesgo financiero y le va a otorgar un reembolso si es que cubre con las expectativas. Y créeme, Ricardo, con la tecnología actual que existe es perfectamente factible cubrir las expectativas de reducción de impacto ambiental que exige la línea de crédito ambiental. Y a eso habría que añadirle, digamos, que no solamente es la reducción del impacto ambiental, sino a la larga es un mejor negocio para las propias empresas. Tienen rendimientos mucho más... Ese es un punto muy importante y qué bueno que lo mencionas. La empresa que opta por una tecnología nueva, invertir en una maquinaria nueva para reemplazar una antigua, solamente por este acto ya tiene una serie de beneficios. Ahorro de energía, ahorro de agua, es más amigable con el medio ambiente, lo que redunda de alguna forma en la imagen de la empresa. Esto puede servir a las exportadoras, y no solo exportadoras, a un cambio de imagen hacia el giro ambiental. Y esto es una apertura de mercados, como tú lo sabes. Es decir, ya hay una serie de beneficios por hacer esta inversión. Sobre eso viene la cooperación suiza y otorga los beneficios de los que hemos hablado. Un 50% de aval frente al banco. Es decir, Ricardo, que venga alguien y te cubra... Está bien, vas a sacar un crédito del banco y ahí yo te voy a cubrir la mitad del riesgo con una carta stand-by de garantía. Y sobre eso pueden hacerse acreedores a un reembolso. Es decir, no hay que dejar pasar esta oportunidad. Es un gran beneficio. Sin ninguna duda, es un gran beneficio. Amigos, reiteramos entonces la invitación. Por favor, hay que darle la vida importancia a estos temas. Desde todo punto de vista, como lo estamos comentando este miércoles a las 9 de la mañana en el Hotel Sonesta, estará expositor nuestro amigo Cristian Chan. Cristian, muchísimas gracias. Te comprometemos. La próxima semana vamos a sacar el reportaje a Campo Sur y quisiéramos comentarlo contigo y con algún funcionario de esa empresa también para que den un poco de detalles más concretos sobre los beneficios reales, no solamente ambientales, sino también económicos, de este tipo de cambios. Muchas gracias a ti, Ricardo. Encantado. Acepto tu invitación. Voy a tomarme la libertad también de felicitarte por la labor que estás haciendo con el empresariado, no solo agripeño, sino peruano. Estamos en la misma línea y tenemos que articular sinergias para que el país salga adelante. De todas maneras, Cristian, muchas gracias. Sé que tú has estado en el norte, has estado en Piura, en Chiclayo. Y en Trujillo también, en Cajamarca. Motivando al sector empresarial. Todavía está incipiente la cosa, hay que seguir dándole. Hay mucho por hacer, hay mucho interés también. Esperemos que todo salga bien y que cada vez más empresas puedan acceder al decreto ambiental. Creo que sí. Muchas gracias, Cristian. Muy amable. Muchas gracias a ti, Ricardo. Amigos, vamos a regresar en breve con el doctor Armando Tauro de Jerenx y la Universidad del Pacífico. No se vayan, esto es Hora 8.